Bueno, los primeros dos votos son para Patricio, segundo voto para Yasmila. Y le voy a dar dos votos a Yasmila y uno a Mauri. Bueno, los primeros dos, Yasmila. El segundo es para Mauricio. Voy a darle dos votos a Mauri y después un voto a Gabriel. Los dos primeros votos son para Pato. El nombre es completo. Patricio. Y el segundo para Yasmila. Bueno, los primeros dos, sin dudas, Mauri. Nombre completo, por favor. Mauricio. Y ya me ha nominado, así que se lo voy a tirar a Gaby. Voy a darle dos a Mauri. Nombre completo. A Mauricio. Segundo voto. Y segundo a Yasmila. Lo primero que quiero decir es darle la bienvenida a la final de Gran Hermano a Ivana. Ivana, bienvenida. Gracias. Gracias, Borges. Dos finalistas de Gran Hermano. Gracias. Luifa, vos entraste al ático. Sí. Por favor, le podés decir a tus compañeros qué decía. Estaba nominado. Luifa, estás nominado. Tuku, bienvenido a la final de Gran Hermano. Ya tenemos dos finalistas, casualmente los dos que fueron a negociar. Tuku le entregó la final, o sea, el participante de la final a Ivana. Y adentro de la casa también decidieron un poco que el Tuku también. Ivana, Tuku, bienvenidos a la final de Gran Hermano. Los demás, todos nominados. Y dos de esos nominados, dos se van la próxima gala de la casa. Y dos, acordate, como siempre, dos que se van de la casa. Chicos, felicitaciones a los dos que están en la final. A los demás, seguid jugando. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.